¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal a toda la gente de YouTube que nos está escuchando? Como siempre, en este nuevo canal donde te ofrecemos todas las canciones interpretadas por nuestro acordeonista, hoy con su guitarra, obviamente, su instrumento principal, nuestro amigo Juan Pablo Truchet. Hoy nos va a interpretar una canción muy conocida por todos nosotros. Se titula Así fue y es interpretada por nuestro amigo Juan Pablo Truchet. Para todos ustedes, un saludo muy grande para la gente de Córdoba que nos está mirando también, para ellos que nos han pedido este tema. Así fue, interpretado por Juan Pablo Truchet. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me enamoré. Perdona si te hago llorar. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya no Ahí estamos escuchando este tema Así fue interpretado por nuestro amigo Juan Pablo Truchet No dejes de visitarnos en nuestro canal en YouTube Y también a través de Twitter Juan Pablo Truchet Original Face Ahí nos podés encontrar Nos volvamos a encontrar en otro tema después Chau, chau Chau Gracias.